Un éxito más del grupo con la gira de Esbarra Amor 2018 Ciudad de México, El Universal, desde una catrina que resaltaba en medio de las butacas hasta un hombre que bailaba eufórico y otro que, con disimulo, se movía al ritmo de la música, todos se dejaron atrapar por Raid. La banda regresó anteanoche a la ciudad para deleitar al público con su gira de Esbarra Amor. Al ritmo de qué vida la mía y con un grito de arriba, Auditorio Nacional. Los asistentes comenzaron a corear las canciones que han marcado la carrera de Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín. Buenas noches, México. Sin agua, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un sueño hecho realidad cada vez que pisamos este escenario, comentó Navarro. Esta noche estamos estrenando un montón de cosas. Tenemos música nueva que compartir, dijo antes de interpretar Noviembre Sin Ti. A lo largo de la poco más de hora y media de duración la gente, llena de energía, acompañó al trío cantando al unísono temas como Tu Mirada y Me Duele Amarte. El baile se armó con canciones como Peligro donde luces azules y rojas pintaron el escenario. Con solo tres músicos extras y un cuartete de cuerdas que los acompañó para el segmento acústico, la banda proveniente de Mexicali se encargó de mantener al público cantando y bailando. Creo que nunca vamos a terminar de decirles la emoción que nos causa estar en este escenario. A mí me da mucho gusto que la gente siga viniendo. Los amamos a todos, comentó el guitarrista Gilberto Vivimarín, la calma de náufragos y creo en ti dio paso a los acordes de que gano olvidándote. En la recta final del concierto un bloque lleno del ritmo urbano fue el encargado de armar la fiesta en las butacas del auditorio, con amigos con derechos y me niego, y acompañados por imágenes de Maluma, Osuna y Wisin, que Rey terminó la noche para despedirse de su público con un gracias iluminando las pantallas del recinto. Será el próximo 21 de marzo que los músicos regresen al Coloso de Reforma con una nueva fecha de su gira. Horas antes del concierto, la banda dijo sentirse afortunada por vivir todo esto desde la perspectiva de un grupo que lleva muchos años, comenta Jesús Navarro. Luego de ensayar media hora, se dirigen a los camerinos, detrás del escenario del auditorio, donde el emblemático pasillo decorado con fotografías de los artistas que lo han pisado guarda también una de ellos. Sentados en un salabromean con los temas que han inundado la noticia en los últimos días, mencionan al azar el corte de agua, el nuevo aeropuerto y hasta a Donald Trump.